Solamente un minuto es daros la bienvenida en nombre de todo Interred. Muy buenas tardes, muy buenos días a todas las personas que nos estáis acompañando esta tarde. Este webinar se enmarca dentro de los webinars institucionales mensuales que desde hace ya un par de años largos estamos celebrando como un espacio de encuentro, un espacio de dar a conocer de la mano de las personas que lo lideran el trabajo y el aterrizaje de la misión de Interred en los distintos lugares donde estamos presentes. Solamente quiero dar las gracias como siempre en primer lugar a todas las mujeres de comunidades de base, en este caso de Haití, que nos van a acompañar en esta tarde. Es un honor, es un lujo el poder escuchar en primera línea a las personas que estáis directamente impulsando estas iniciativas. Muchas gracias a todo el equipo de República Dominicana, gracias al equipo de Interred Madrid, María Cobos desde Comunicación y también pues muchas gracias a todas por haceros un hueco. Es un espacio de encuentro, es un espacio de formarnos, de informarnos y también de compartir, de poner rostro, de poner realidad y de poner cuidado, cariño a lo que luego se recoge en informes, se recogen documentos y se recogen papeles más fríos. Pero desde aquí también el agradecimiento a la Junta de Castilla-La Mancha por el apoyo durante tantos años al trabajo que desde Interred impulsamos. Gracias, sin esa colaboración sería difícil el poder impulsar muchas veces muchos de los proyectos que llevamos adelante de la mano de todas nuestras organizaciones socias. No da más, gracias, bienvenidas, que aprendamos mucho y que conectemos con una realidad muy diferente pero de las que nos sentimos muy unidas. Nada más, gracias. Muchas gracias, Ana, por esta introducción. Y bueno, buenos días a todas las personas que estáis conectadas desde Haití, República Dominicana y otros países como Bolivia o Guate y buenas tardes al resto de personas que estamos conectadas acá desde el Estado español. Quería dar las gracias a las compañeras que están en la retaguardia, a María y a Miriam, que están haciendo que todo lo técnico funcione y a David, que es el que ha diseñado los carteles para este webinar. Y sí, un recordatorio que es importante a las personas que os estáis conectando y que no vais a participar de una forma directa, en este caso sí es importante, por favor, que podamos apagar nuestras cámaras y silenciar nuestros audios porque para facilitar un poco el conversatorio que tiene cierta dificultad en este caso. O sea que os agradecemos mucho, sabemos que estáis ahí. El chat está abierto desde ya para que todas las personas podáis ir compartiendo, haciendo dudas, preguntando cosas que luego al final, si tenemos un ratito, compartiremos juntas. Bueno, en este caso somos muchas las personas de Interred, pero también somos muchas las personas que se están conectando desde otras organizaciones de Castilla-La Mancha, por ejemplo, desde otras ONGs. Entonces, bueno, os contamos, aunque ya nos conocéis, que Interred somos una ONG de desarrollo, que contamos con una amplia trayectoria en implementar procesos educativos transformadores. Queremos con ello motivar la participación de las personas, en particular de las mujeres, en favor de la equidad de género y de la sostenibilidad ambiental, sobre todo en este contexto actual de pospandemia, de conflictos bélicos y de crisis climática en el que la brecha de desigualdad ha aumentado mucho, así como el deterioro ambiental. Sabemos que el relato de que es posible un crecimiento ilimitado en un planeta de recursos finitos o de que las personas somos seres totalmente independientes y autónomas con respecto a la naturaleza y a las otras personas es una fantasía, que la economía no puede reproducirse sin que haya nadie sosteniendo el cuidado de los cuerpos. Y desde Interred también sabemos que la vida no es una certeza, que la vida es una posibilidad que depende de que comprendamos, que entendamos que somos agua, oxígeno, tierra, que somos semillas, que somos manos y cuidados, que somos memoria e historias. Así que para seguir poniendo el cuidado de la vida en el centro y siempre en el marco de la consecución de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es que desde Interred llevamos mucho tiempo implementando diferentes proyectos en regiones de América Latina, de África y Asia y uno de estos proyectos es el que nos ha traído, el que nos trae hoy aquí a compartir este webinar que hemos llamado Cuidemos las Semillas que Somos. Gracias a la financiación de la Junta de Castilla-La Mancha, estamos ejecutando un proyecto en tres comunidades de Haití, de Haití Frontera con República Dominicana, en el que estamos acompañando a las mujeres de estas comunidades a que sigan liderando procesos de gestión sostenible de sus territorios. Tenemos mucha suerte de contar hoy con hombres y mujeres de estas comunidades que nos van a contar en primera persona cuáles son sus vivencias y estamos deseando escucharles. Y bueno, primero vamos a pasar a dar la bienvenida y a presentar a Rosa María García Pulido, que es la jefa de la sección de cooperación internacional de la Junta de Castilla-La Mancha para que nos cuente un poquito, nos hable un poquito sobre cuál es el trabajo de la Junta y el porqué de esta financiación. Bienvenida Rosa. Hola María, buenos días y buenas tardes a todos y a todas. Pues en primer lugar agradecer el que hayáis organizado este webinar para que podamos conocer de primera mano el trabajo que estáis realizando. Bueno, pues nosotros, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tiene una política de cooperación internacional que se inició en el año 93 y trabajamos en cooperación indirecta. Siempre lo hacemos a través de las entidades, con lo cual, bueno, pues para vosotros es importante nuestro apoyo, pero para nosotros pues son fundamentales las entidades porque si vosotros no podríamos llegar a esos territorios con más dificultades. Bueno, pues nosotros trabajamos a través de una convocatoria de subvenciones en concurrencia competitiva, la que las diferentes entidades que estáis en el territorio de Castilla-La Mancha, que bueno, en Terred pues ya tenemos, como ha dicho antes la compañera, ya tenemos una larga trayectoria de trabajo compartido con vosotros, pues concurrís y en principio pues se hace una valoración de las propuestas y se eligen aquellas que tienen, pues, están mejor argumentadas y mejor aterrizadas. Pues la propuesta que habéis planteado, que planteasteis en su día en 2021, pues es una propuesta que trabaja en Haití, que es una de nuestras zonas geográficas priorizadas en la convocatoria de subvenciones, porque igual pues ya desde el 96 venimos trabajando en este territorio y además pues es una propuesta que está muy trabajada también en tres sectores importantes para nosotros, como es el empoderamiento de las mujeres, como es la seguridad alimentaria y el tema del sector productivo, con lo cual pues toca a los tres sectores de una manera muy, muy, muy directa y nos parece una propuesta estupenda. Tenemos muchísimas ganas de conocer, ya hace bastante tiempo que nosotros no podemos hacer visitas de seguimiento y entonces para nosotros es interesantísimo. Es verdad que tenemos aquí ya informes y estamos conociendo la evolución de del proyecto, pero que nos lo cuenten las personas que lo están viviendo, a las que agradecemos infinitamente que se hayan prestado a ello, pues nos parece fundamental y bueno ya lo comentaba antes muy brevemente contigo María, que al final esto a nosotros pues es lo que nos hace que nuestro trabajo cobre sentido, ¿no? El ver como realmente nuestro, lo que aporta Castilla-La Mancha a otras regiones realmente llega a personas muy concretas y hace que sus vidas pues cambien y sean un poquito mejor. Nada, por nuestra parte pues felicitaros por el trabajo que se hace aquí y allí y que manifestaos nuestra absoluta disposición para lo que necesitéis y que esperamos seguir trabajando conjuntamente pues muchos años más. Muchísimas gracias Rosa y bueno compartimos esas ganas de conocer a las protas de este proyecto. Muchas gracias por tu intervención. Damos paso ahora a nuestra compañera de Interred, a Beatriz Gallar, que es la coordinadora de la delegación de Interred en República Dominicana y bueno Bea es la que conoce desde Interred más de cerca este proyecto y así que nos va a poner un poco en contexto y nos va a contar también cuál es el papel que Interred está jugando en el proyecto. Bienvenida Bea. Bueno, buenos días, buenas tardes en España. Aquí estoy muy bien acompañada por Pilar Cachofeiro que estuvo muchos años residiendo en República Dominicana, conoce muy bien la realidad y además fue coordinadora también de República Dominicana, aunque ahora está en España trabajando también ahí en Interred y comentar un poquito en base a lo que contaba María y también Rosa, la oportunidad de estas estrategias que llevamos a cabo en Dominicana. Siempre hubo una apuesta desde Interred por trabajar en la frontera y de forma binacional. Alianzas estratégicas entre organizaciones dominicanas como organizaciones haitianas como organizaciones de sociedad civil y de base comunitaria. Hablo un poco despacio, voy haciendo ciertas paradas por si el equipo de Inade también, las compañeras que se encuentran en Bánica quieren ir traduciendo un poco esta contextualización. Como os comentaba, desde Interred siempre hubo una apuesta por trabajar en la frontera, que es una zona realmente muy diferente a la realidad dominicana y también a la realidad haitiana. Y las relaciones humanas, las relaciones de colaboración que se dan en toda la frontera realmente permite hacer estrategias muy impactantes. Y además de la riqueza, ¿no? De la diversidad y el intercambio cultural también que ofrece el trabajo en frontera. Durante muchos años trabajamos en la frontera norte, vinculado con animación juvenil también, y también empoderamiento de mujeres, del sector también de los mercados binacionales. Y ya desde el 2020 y de la mano de Inade, que es nuestra aliada socia dominicana, empezamos un trabajo de identificación de la frontera, en frontera media, digamos, por la zona de Bánica y el departamento central, en la zona de Haití y provincia de Rías Piña, en República Dominicana, para hacer todo un trabajo vinculado con organizaciones de mujeres, desde el liderazgo y el empoderamiento de las mujeres, pero hacia el sector productivo agrícola y sobre todo la gestión sostenible del territorio, muy vinculado a que en esa zona la degradación ambiental está en una situación bastante grave. Bueno, todo el trabajo que fuimos identificando a lo largo del 2020 y después del 2021, paramos un poquito por pandemia, lo hicimos en seis comunidades del municipio de Cercalazur y diseñamos una estrategia amplia en varias líneas de trabajo, más o menos una estrategia de acción de tres a cuatro años, donde hay todo un trabajo muy vinculado al fortalecimiento de las organizaciones de base, organizaciones de mujeres, trabajo también desde la perspectiva de género, incluso empezaremos a trabajar también temas de prevención de violencia, toda una línea de trabajo de gestión sostenible, incremento del sector productivo, la mejora del desarrollo económico, comunitario, seguridad alimentaria y después también toda una línea de trabajo desde el ámbito educativo, para gestión sostenible también desde el ámbito educativo. Bueno, el proyecto de Junta Casillas de la Mancha ha sido el inicio de esta estrategia a corto, medio y largo plazo. Ha sido la primera oportunidad de trabajar en conjunto con estas organizaciones. En un año, que llevamos un año y unos meses, el impacto ya está siendo muy positivo. Yo tengo que comentar que la foto, incluso del cartel, es una foto real del proyecto, de la segunda cosecha de semillas de cacahuetes. Así que ahí también están las evidencias. Y bueno, comentar que realmente para Interred Dominicana es un privilegio poder desarrollar estas estrategias de la mano de organizaciones comunitarias haitianas, la residencia de estas mujeres, de estas comunidades, ante la situación hostil, el capital humano que tienen y sus estrategias de lucha realmente nos da un aprendizaje y nos da mucha más fuerza para continuar con este tipo de proyectos. Así que lo dejo hasta aquí para que ellas mismas puedan comentar. Gracias. Muchas gracias Bea por ponernos en contexto y bueno, pues ahora llega el momento ya que estamos esperando de conocerles y conocerlas a ellas. Bueno, este proyecto se está desarrollando en el departamento central, en el municipio de Cercalasurps, en tres comunidades. Estas comunidades son las carreras, los cacaos y Cañada Bonita. Y hoy vamos a conversar con personas, con mujeres, con hombres que están en esas tres comunidades. Una de las cosas que os queremos comentar es que la mayor parte de estas personas van a hablar en su lengua nativa, que es el creol. Sabemos que esto le resta fluidez al conversatorio y a la vez nos parecía muy importante poder escuchar a las personas que están viviendo el proyecto en primera persona. Entonces sí que os pedimos, bueno, pues una escucha paciente para que se pueda desarrollar bien este conversatorio. Y además, bueno, esto también habla un poco de la medida, de la complejidad y la riqueza que llevan consigo estos proyectos en los que, bueno, hay una diversidad también de lenguas que no compartimos. Para comenzar, buenos días, compañeras y compañeros que estáis ahí en Haití, que estáis todas y todos reunidos en una misma sala. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Es un gusto tenerles con nosotras aquí. Para comenzar a compartir, vamos a hablar con el alcalde del municipio de Cercalasor. Vamos a presentarle, se llama Apolón Castel, es el alcalde del municipio de Cercalasor. Bienvenido, Castel. Gracias. ¿Cómo está? Queríamos, para empezar a compartir, queríamos conocer, que nos cuente brevemente, cuál es el contexto social, político, económico de Haití y de la frontera en particular. Buenos días, otra vez. Soy Castel Abolón, el síndico de Cercalasor y el secretario general de la Asociación Nacional Fronterizo. Es para mí un placer estar con ustedes. Voy a hablar al sujeto de la situación actual, económica y social de la frontera haitiano-dominicana. Como digo que la frontera es un territorio que se encuentra entre dos países. La frontera haitiano-dominicana se encuentra entre Haití y la República Dominicana. Él tiene una superficie de 391 kilómetros y 654 metros y 46 centímetros. Él está sobre cuatro departamentos en Haití y cinco provincias en la República Dominicana. Él tiene 17 municipios en Haití y un nombre de municipio en la República Dominicana. Pienso que en Haití hay más municipios que la República Dominicana. Él tiene 301 puntos limitados, puntos limitados, 14 mercados, cuatro puntos oficiales, pasaje legal con el Estado. Él tiene dos pasaje libre, tirorí y los cacaos. Él tiene 65 pasaje libre, pasaje libre que el pueblo puede entrar y salir. Este territorio, en este territorio vive un pueblo de 800.000 habitantes. Particularmente, en la frontera, cerca a sus, Pedro Santana, Banica y Restauración. Porque cerca a sus tiene una gran superficie de frontera con tres ciudades dominicanas. Con Restauración, con Pedro Santana y con Banica. En este territorio frontera, en este territorio fronterizo, hay dos mercados binacionales. Dos mercados donde haitianos y dominicanos se encuentran y venden. Los dos mercados, los dos mercados se encuentran en un atilorí, un otro a los cacaos. Y hay un otro mercado que se funciona ahora. Está en Biasu y Banica. Porque en este caso hay un mercado separado. Un parte en Haití, una otra parte en Banica. En esta zona fronteriza, hay una estimación. Una estimación de 40.000 habitantes sobre este territorio fronterizo. Él tiene sus actividades económicas. Sus principales actividades económicas son la agricultura, el comercio, la crianza. Son tres actividades económicas, la agricultura, la crianza y el comercio. También él tiene sus recursos naturales como el agua, como la madera, como... Sí, como áreas históricas. Sí, como áreas históricas. Como los pozos. Los pozos son pozos de agua. Agua calor, agua calorida. Porque hay también, se puede decir como agua termal. Agua termal, de preferencia. Sí, es la verdadera palabra. Sí, hay un punto en San Francisco de Banica. El parque de Banica es una referencia. Hay un agua en Cerca de Asus que se llama Trembley. Es una otra referencia. Bueno, ¿no es que para que se disfruten las personas? Sí, lugar para disfrutar a la gente. Lugar de distracción. Hay la gallera. Hay fútbol. Hay disco. Trembley es un lugar bien que puede, que la gente puede destruir. Él tiene igualmente sus problemas, como el problema del medio ambiente, el problema de agua potable, el problema de agricultura, con la mala práctica de agricultura. El problema del medio ambiente, solamente en Haití. El problema de salud. Porque Haití tiene el problema de salud y la situación es mejorada en la República Dominicana. Él tiene también el problema de educación. En Haití hay problemas de educación y no es lo mismo en la República Dominicana. Y el problema del camino también. Seguridad en Haití, porque ahora mismo el problema de seguridad se pasa en Haití. Y el problema de migración, porque los haitianos dejan Haití y van a la República Dominicana. Y también el problema del cambio climático. Porque ahora mismo hace mucho calor en la frontera, particularmente en Haití. Es una consecuencia del cambio climático. En pocas palabras, es la situación económica y social de la frontera. Si hay preguntas, les voy. Muchísimas gracias. Qué interesante. Sí que queremos hacerle otra pregunta. ¿Qué tiene que ver con cuáles son las oportunidades de residir en la frontera? Este municipio que está en la frontera justo con los municipios de Pedro Santana y Bánica. ¿Cuáles son las dificultades y sobre todo las oportunidades de residir en la frontera? En el sentido de la convivencia entre estos municipios. Y si hay, bueno, pues algunas iniciativas de coordinación entre los municipios para mejorar la vida de las personas. Sí, en esta zona hay muchas iniciativas. Porque la iniciativa de Inadev es una, porque reunirse los haitianos y los dominicanos. Pasado año, hay una feria binacional que se realiza en Bánica, aquí, en Bánica. Es iniciativa binacional. Hay otra iniciativa binacional, como el comercio entre haitianos y dominicanos. Son iniciativas que toma para resolver y mejorar la situación de la gente. Muchas gracias. Pues, por nuestra parte, nos ha contestado muy bien a las curiosidades que teníamos. No sé si quiere añadir algo más antes de dar paso a otras compañeras que quiera contarnos algo más para cerrar su intervención. De más, digo que es una ocasión, una ocasión de encontrar, pienso que es una ocasión también de poner acción en la frontera para mejorar la situación de la gente. Gracias. Muchísimas gracias por su intervención. Gracias. Había olvidado presentar a Francis Jean-Baptips, que es la persona que está traduciendo. Muchísimas gracias, Francis, por estar aquí traduciendo también todo, que nos hace mucho bien. Y ahora, pues, vamos a conocer a las personas que viven en las comunidades. Vamos a empezar dándole la bienvenida a Nerla Panor, que es la presidenta de la asociación FADEL Mujeres en Acción por el Desarrollo de la Comunidad Las Carreras. Bienvenida, Nerla. Es un gusto tenerte por aquí. Queríamos consultarte. Una de las iniciativas que se están llevando a cabo es el Banco Comunitario de Semillas. Y teníamos mucha curiosidad por conocer cómo está funcionando el Banco de Semillas, cómo está funcionando, cómo se están organizando, ¿no? Pues eso, para la producción, el almacenaje, la distribución, que nos cuente un poco qué semillas se utilizan, cómo está funcionando este Banco de Semillas. Buenos días. Hola. Buenos días. Gracias por ver el video, gracias por ver el video. Estaba manifestando como que sobre el banco de semillas que para ellas era muy, muy importante porque las personas han hallado la oportunidad de sembrar y ahora porque no tenía y ahora tienen y siembran y ahora se está esperando la cosecha, según Nela. ¿Y cuáles son las semillas que están sembrando? ¿Quién es más fácil? ¿Cuáles son las semillas? ¿Cuáles son las semillas? Sí, cuáles son las semillas, guándulas, maní. ¿Cáles tienen maní, maíz y guándulas? Y en otra ocasión también ella tiene la oportunidad de tener la bichuela negra también. Perfecto. Y la distribución, ahora están sembrando las semillas, ¿y cómo es la distribución luego? ¿Se hace de una forma regular? ¿Cada cuánto se hace? ¿Cómo se hace esta distribución de las semillas? ¿Cómo se hace la distribución? ¿Cómo expliqué? ¿Qué condiciones se hace? Las condiciones se han entregado a cada beneficiante como parte de la asociación y entonces se entrega. Luego para ellos se hace la devolución de las semillas y eso camina bien, bien, normal con la asociación. Y ellos, como te digo, aparte como ellos tienen el banco de semillas y se hace, se entrega a las personas, se hace la devolución que la semilla viene en el banco de semillas. Y cuando llega el momento de siembra que ellas mismas entrega a la persona, pues se aumenta también a las personas en la asociación. En el primer barco, hay 20 personas. En el segundo barco, hay 27 personas. En la siguiente sazón, ¿cómo se hace? Ok, primero que han empezado con 20 beneficiantes y la primera parte, en la segunda parte, se benefician 27 personas y ahí como en el mes de julio y junio van a beneficiar más personas con la devolución, con el aumento de semillas también. ¿Se han encontrado algunas dificultades durante este proceso? ¿Alguna dificultad que hayan encontrado? ¿No? ¿Es que no hay dificultades? No, se me hace. Bueno, no hay dificultades porque esa cosa hay dificultades, si no hay la plía, no hay que cortar. No hay que pasar, no hay que plantar. No hay que pasar, no hay que pasar, no hay que pasar, pero no hay que pasar. Porque la plía va a pasar. Ok, para ellas solo, no, la dificultad no, como te digo, no es bastante, porque la dificultad que ellas pueden encontrar solamente si siembra y no llueve, ahí puede tener dificultad. Pero el año pasado sembraron, pero ya encontraron, o sea, muchas semillas y como este año todavía no sé, porque ya las semillas están sembradas y no sé todavía cómo se va en el proceso. O sea, porque van a cosechar en el mes de julio, que ellos van a cosechar las semillas otra vez. De acuerdo, de acuerdo, gracias. ¿Algún aprendizaje? ¿Este tipo de bancos de semillas ya lo hacían desde siempre? ¿Es algo nuevo? ¿Tienen algún aprendizaje al respecto? ¿Esta experiencia es novedosa? ¿Ya la conocen de otras personas? ¿Es que no hay que hacer bancos de semillas? ¿Es que no hay que hacer bancos de semillas? ¿Cómo no hay que hacer bancos de semillas? ¿Cómo no hay que hacer bancos de semillas? ¿Qué es lo que haces? ¿Es que no hay que hacer bancos de semillas? ¿Es que no hay que hacer bancos de semillas? ¿Es que no hay que hacer bancos de semillas? ¿Es que no hay que hacer bancos de semillas? ¿Es que no hay que hacer bancos de semillas? Para ella es la primera vez que la asociación han beneficiado un banco de semillas. Y ahí que ahí tener un banco de semillas, según Nela, es muy, muy importante para la comunidad. Ajá, de acuerdo. En cuanto al impacto, que tenemos así también curiosidad, como si nos tuviera que contar cuál es el impacto o cuál cree que va a ser, porque si ahora nos cuentan que están sembrando, pero cuál es como el impacto más grande en la vida de estas familias que participan del banco comunitario. ¿Cuál es el impacto en la vida de estas familias? Ahí hay solución, porque ahora, con el banco de semillas, las personas tienen como de vender, de comer y ayudar también a su familia, porque no solamente ellos siembran, pero encuentran algo para vender y para comer también. Y eso, uno, el impacto más importante, según Nela. Qué bien, de acuerdo. Muchas gracias, sí. Y en cuanto a algunos beneficios que pueden ser como inesperados, ¿no? O sea, que al final, ¿cómo les influye en la nutrición o a lo mejor en las relaciones en la comunidad? Es una curiosidad si hay a lo mejor un beneficio porque hay una relación intergeneracional que a lo mejor antes no había porque personas mayores conocen, ¿no? El cuidado de estas familias y las personas jóvenes ya están contactando, ¿no? ¿Algo a nivel comunitario que hayan descubierto durante este nuevo proceso que están llevando a cabo de banco de semillas? Bueno, la última pregunta es la. ¿Es que exactamente como en la nutrición en los niños han aprendido en las relaciones en las relaciones en las relaciones en las relaciones en las relaciones? como una gente de la vida se han cambiado a la familia para que nos venga bastante más como un buen pote fui y si me noto de ganan de manigra de planta y el vino mamí y también en la comunidad se han desarrollado muy muy bien y también que la manifestación de los jóvenes, también de los ancianos, se sienten muy felices con la conclusión de Pueblo de Sevilla. Gracias. Perfecto. Para terminar, simplemente que nos cuente cómo cree que esto está ayudando al liderazgo de las mujeres, al protagonismo de las mujeres en la gestión de la economía de la comunidad. Sí. ¿Cierto? Si le puedes preguntar sobre cuál es el papel de las mujeres en este banco comunitario. ¿Por qué sí? Porque el liderazgo son las mujeres, porque la asociación tiene más mujeres. Algunos pueden tener como dos o tres hombres, pero el liderazgo tienen las mujeres. Lo que manejan todo son las mujeres. Perfecto. Pues, muchísimas gracias por su intervención. No sé si quiere contar algo antes de despedirse, que nos ha gustado mucho lo que nos ha contado. No se va que el poder más. No se va a decir, bueno, no es el primer problema con la gente. ¿Cierto? Claro. No se va decir, vamos a decir. Lo que nos va a decir. Vamos, vamos a decir. Si, vamos a decir. Deve decir, nos va a decir, Evenos han cogido en los mercados, y esta una de las mujeres no tendremos desde que hay gente como un buen espacio y algunas personas. Bueno, según ella, para terminar, que si sería posible de tener, o sea, un pozo o una laguna, porque la zona es como en parte de cuando hay sequía, no tienen agua para, o sea, sembrar, para mojar las palceras, si hay oportunidad más adelante para beneficiar agua sobre la agricultura. Genial. Gracias, gracias por contarnos y por solicitar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nerla. Gracias. Muy bien. Damos ahora la bienvenida a dos personas de los cacaos. A ver cómo os vemos. Perfectísimo. Perfecto. Pues damos la bienvenida a María Luzet Tima, que es la tesorera de COGEDEL, de la comunidad de los cacaos, y también a Sil Freud, que es el presidente de la asociación de los cacaos. Bienvenida, bienvenido. Gracias por venir. Vamos a seguir compartiendo y en este caso queremos preguntarles sobre la cría de chivos, que es como la otra parte de la propuesta. Queríamos que nos contaras, en principio, cómo está funcionando la cría de chivos, si es también su primera experiencia y que nos cuente cómo se organizan para esta cría. Gracias. 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 Ok. Ok. Según ella, que la oportunidad que tiene sobre el padrote, no solamente que el padrote le sirve a las personas de la asociación, sino a otras personas en la comunidad. ¿Por qué? Porque de tipo de raza que el padrote, porque la gente siempre le gusta, o sea, quieren tener una raza así, como viene con su chiva, ahí al lado del padrote y ahí que ellos ya se están beneficiando con el padrote. Perfecto. 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 ¿Cómo se organizan con la cría? Es decir, ¿tienen cada familia tiene su rebaño o comparten y lo cuida cada familia o tienen rebaños que van regularmente compartiendo con otras familias de la comunidad? ¿Cómo es eso? Muchas gracias. ¿No? En lugar de soñar, ¿no? En lugar de soñar y lo cuida cada persona tiene la chiva en su casa? Porque como la condición es como para que se hace beneficio, a los miembros, todas las personas que cuando se paren las chivas ahí va a ser la distribución de chivas para que se beneficie a la persona porque no, como no están juntos, porque está en la mano de las mujeres y ahí cuando se parten se beneficia a otra persona porque la manera que ya es después de seis meses o siete y ahí si se parte, ahí hay personas que tener, si son dos hay dos beneficiantes que va a tener paso a paso que las personas van a tener más chivas ¿Algunas dificultades con la cría? Que nos cuente No hay dificultades según ella Ajá, que bien y luego bueno, lo que nos importa un poco cuántas familias están participando tanto en esta cría de chivos como en el banco de semillas en la comunidad Los Cacaos ¿Cuál es el número de familias que participan? ¿Y cuál es el impacto que ambos creen que es el mayor impacto más importante con esta cría y con el banco de semillas en estas familias en sus vidas? Buenos días Buenos días Mi nombre es Cifrado Orense y el presidente de la asociación COCHDE En la asociación hay 25 personas hay 20 personas que beneficia en este momento antes nosotros nosotros estamos 13 Ok el impacto que cuando empezaron con la asociación era de 13 a 18 personas y ahora son 25 personas y se benefician 3 personas pero ahora tienen 25 personas beneficiadas ¿Y el impacto que está teniendo la cría de los chivos? ¿Creen que es un impacto que está sucediendo ahora que va a ser más a largo plazo? ¿Cómo puede influir en las vidas de las personas esta cría a medio y a más largo plazo? No sé el balsa más fea es un balsa que va a ser a la mitad o sea es un balsa que va a ser a largo plazo o sea a corto plazo o sea es un balsa que va a ser que va a ser que va a ser un balsa y a corto plazo y a un balsa y a un balsa dos años cómo va a ser para realizar qué beneficio y a esa población o sea que va a recibir a ese sistema de eso Ok entonces para el momento y con eso que va a ser que va a ser Para cumplir el futuro lo que más es solo el lugar más vectorial, sino que nos respondemos a la asociación. A partir del presidente, el impacto no solo es a la duración, porque no solo quieren tener las chivas, sino también que las chivas se quedan ahí. No, la ideología que quieren para que las personas de la asociación se crecen y tienen más chivas y más personas, porque la IE también quiere para que más personas participen y más personas que tienen su chiva. Por eso que habla que eso piensa que es de largo plazo. Perfecto. ¿Algún beneficio inesperado en la relación entre las personas de la comunidad, en la nutrición de las personas? ¿Algunos otros beneficios así que nos puedan contar en cómo se está relacionando la comunidad con este proyecto, las personas? Bueno, según él, como parte también de otras personas y las autoridades también de la zona, se siente muy feliz en esa parte como ellos, bien que cómo se está funcionando la asociación y de día a día se está creciendo. Muy interesante esto. Una curiosidad que me surge con respecto al tema del territorio, de la gestión sostenible del territorio. Estos bancos comunitarios de semillas que estáis utilizando, ¿estáis notando que sirvan para cuidar un poco más la tierra, que se regenere y evitar esas prácticas nocivas de la quema de madera y de todas esas prácticas que se hacían para sobrevivir? ¿Están suponiendo algún impacto para el cuidado y la gestión sostenible de vuestras tierras? Bueno, no, me tiene que pedirle al ¿Cuál es el impacto en la tierra que se utiliza? Ok, el Banco de Semana está en seguridad. Deuxièmement, el impacto en la zona de 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 la zona. En cuanto al impacto en la tierra sobre la tierra que se usa, sería el Vaille a ser importantizado en el Banco de Semana. Según el impacto sobre el Banco de Semana, los participantes son两 parte importante antes. Y hay personas cuando se embren, no tenían como ni donde encontrar��라고요, Pero con la construcción del banco de semilla en la zona, que ahora las personas no tienen inquietud de tener semilla, porque ahí se armacena semilla y las personas pueden beneficiar en esa comunidad. Gracias. Gracias, gracias. No sé si queréis alguna de vosotros dos, para despediros, decirnos algo más. Para cerrar, antes, María Lucet o Silfreud, si queréis decirnos algo antes de despediros. Gracias, María Lucet. Gracias, María Lucet. Gracias. No sé si Silfroy quiere decir algo más. Agradecemos también el equipo porque se están apoyando muy bien de manera normal a la asociación. Y le felicito y le dicen muchas gracias y gracias, gracias, gracias al equipo. Muchas gracias. Gracias. Gracias a las dos. Muy bien. Y ahora, para finalizar la conversación con las personas de las comunidades, llamamos a Veloz Denís, que es la directora de la Escuela del Municipio Cañada Bonita. Bienvenida, Veloz Denís. Bienvenida. ¿Cómo está? Bueno, vamos a continuar charlando sobre los mismos temas. Sí que le quería preguntar a Denís sobre estos proyectos de Banco Comunitario de Semillas y de la cría de chivos. ¿Cuál cree ella que es el rol que están ejerciendo las mujeres? Si cree que están suponiendo estos proyectos una sobrecarga de trabajo sobre ellas, de alguna manera. ¿Qué son la posión de la gente? ¿Quién le quería jugar en Banco Comunitario de Semillas? ¿Quién le quería jugar en Banco Comunitario? Sí, le quería jugar en Banco Comunitario de Semillas. ¿Quién le quería jugar en Banco Comunitario de Semillas? según denis que las mujeres se sienten se sienten muy feliz y orgullosamente porque ahora tienen donde no solamente a marcenar su semilla y ahora no tienen duda ni inquietud con la semilla no es un cargo gracias y cree cree es denis que las mujeres con esto estos proyectos están como ganando en autonomía para tomar decisiones sobre la economía de la comunidad no sé si me explica bien la pregunta según ella que las mujeres son para las varias que los hombres que están aparte de la asociación cuando hay una distribución también sin embargo la liderazgo y liderazgo son las nuevas decisiones son las mujeres lo que dicen vamos a hacer tal 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 cosa son las mujeres y cree que se podrían hacer algo más o sea aparte de que tengan el liderazgo cree que se podría hacer algo más para que tuvieran más fortalecimiento en la autonomía económica en este proceso con la ¿Quién es que se puede hacer este trabajo? ¿Quién es que se puede hacer este trabajo? Sí, sí, me daño que se puede hacer este trabajo. Esto depende de los actividades que se han llevado. Por lo contrario, si las actividades se han llevado, se puede hacer un poco más feliz porque no es para que los hombres participen en los campos que se han llevado a la ayuda de la comunidad. Porque hay muchas de las personas que se han llevado a la cantidad y las personas que se han llevado a la ayuda. bueno según ella solamente casi no quieren repetir la misma palabra que ella dice entonces que según ella no es cargo sino que las mujeres quieren o sea tener más semillas y más cabra para tener no solamente una ocupación perfecta y también y eso como puede tener un cambio de su vida también cuántas familias están participando en la en el banco de semillas en caña bonitas cómo es cuál es el impacto por ahora que tiene o sea los beneficiantes son 35 35 y nos puede contar así de bueno pues tanto de la cría de chivos como del banco de semillas un poco que nos cuente cómo están funcionando en su comunidad o cómo es la forma de organizarse y cuál cree que es el impacto más grande en sus vidas según ella que sí hay 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 solución en las chivas y hay avance con las chivas porque las personas no saben que se han acostumbrado de tener sus chivas y ahí que ellas saben cómo o sea manejar las chivas y también se está progresando también las mujeres porque ahora porque le mismo la misma política que la chiva no está no está en la una pancera o sea en la mano de una persona sino en cada miembro de la asociación y ahí la política es cuando se paren se entrega a otras a otras personas de día en día se están beneficiados y algunas dificultades que hayan encontrado en el en el proceso que parece que nadie que bueno pues que no hay muchas dificultades pero sí no sé si se han encontrado algunos problemas o algunas dificultades durante éste estos aprendizajes ninguna dificultad solamente las mujeres se sienten muy alegres porque cada mañana se levantan temprano para ir a amarrar, o sea, a poner su chiva, donde es lugar que pueden comer. ¿Y ha mejorado la nutrición de las familias, cree, con este proyecto? Es que la condición de las familias a medio y a refugiar. Sí, la condición de las familias a medio y a refugiar, pero sí, se mejoran, como dice Denise, ahora, porque como tiene actividad, ahora pueden, o sea, vender y encontrar para comer. Claro, más seguridad alimentaria ahí, sí. ¿Y alguna cosita que nos quiera contar, Denise, sobre Cañada Bonita, sobre el proyecto, sobre el impacto, algo, no sé, algo que quiera añadir, que no hayamos compartido hasta ahora? Ok, bueno, según ella, es la misma cosa, aumentar las semillas y aumentar la aumentación sobre las cabras, y eso es todo. O sea, que está funcionando, vemos que está funcionando, ¿no? Porque si quieren más, es que va bien la cosa. Pues muchísimas gracias por tu intervención, Denise, muchas gracias, un gusto. Y muchísimas gracias también, Francis, no te muevas, por favor. Muchas gracias por estar traduciendo todo el tiempo con la complejidad que eso lleva, de entenderme a mí y luego de volver a traducir. Ahora que tenemos 20 minutos todavía de webinar, sí que vamos a dar paso a todas las personas que están asistiendo a este conversatorio para ver si alguien quiere hacer alguna pregunta, si les quiere hacer a ustedes alguna pregunta, o también a INADEP, que es la ONG socia local que está también permitiendo que esto suceda, para que nos cuente un poquito sobre el proyecto. Sí, tenemos a Estalina, Estalina Tomás. Sí. Presente, Estalina Tomás. Estalina. ¿De INADEP? ¿Estalina? Sí, del equipo de INADEP, 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 INADEP. Vale, Estalina, de acuerdo, bienvenida. No sé si nos quieres comentar algo sobre cómo se está llevando a cabo el proyecto, si nos quieres comentar algún aprendizaje que estéis teniendo en la ejecución del proyecto. Ahí. Buenos días, todos. Les agradezco también al equipo y al donante Pastilla de la Mancha, que piensa muy bien con la comunidad, específicamente en las tres comunidades, que es la Carrera, Caña Bonita y los Cacaos. En realidad, que en cada comunidad, como Caña Bonita y los Cacaos, las Carreras, tiene tres asociaciones diferentes. Y que cada asociación tiene unas cuantas beneficiantes en cada comunidad. Como en Caña Bonita, que es ASC, que empezaron con 28 personas y ahora llegan de 28 a 35 personas. Cada vez llegan de 26. Sí, sí. Y también en las carreras, tenían 90 y ahora son 120. Y los Cacaos también eran de 13 a 18 y ahora son 25. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, según ella, la manifestación de cada persona en la comunidad, como ahora con la construcción de cada banco de semillas, que la gente ahora se está mejorando la condición de vida porque tienen semillas y gracias por el apoyo de Castilla-La Mancha, ya que las personas se están cambiando correctamente. Porque no solamente tienen semillas, pero tienen el banco donde almacenar sus semillas. No solamente tienen semillas, no solamente tienen semillas, no solamente tienen semillas, no solamente tienen semillas. Aunque todas las personas no se han beneficiado de un paso, pero según ella, espero paso a paso que las personas van a beneficiar con el apoyo de Castilla-La Mancha, van a beneficiar más cosas. Bueno, realmente que va a tener cambio porque con la evolución de la semilla va a tener cambio. Si se continúa, va a tener cambio en la comunidad. Si tienen preguntas, porque ella hace su pausa para recibir las preguntas. Claro, muchísimas gracias, Estalina, por todo el contexto y además el beneficio que nos has contado. Y bueno, ahora voy a dejar a las compañeras para que puedan dar voz a las personas que han estado escuchándonos. Para que, bueno, si hay algunas cuestiones o curiosidades que hayan salido, pues que puedan ustedes seguir respondiéndonos y contándonos. Gracias. Sí. Mira, tenemos una pregunta de Lidia Ferrer, que no sé si la quiere preguntar ella directamente, abriéndose el micro o si no la lanzo yo la pregunta. ¿De Lidia? ¿De Lidia? Bueno, buenos días. Agradecer a los compañeros de aquí. A interesante participación. Quizá una decir también que, bueno, Dominicana, Haití, que también cultivamos, que producimos prácticamente casi lo mismo. Aquí también muchas compañeras tienen la crianza de chivo y eso. Pero como escribía en el chat, por ejemplo, cómo es el acceso a los mercados y principalmente también cómo es el tema de los cuidados en la familia después de haber tenido un proceso de trabajo, de cuido con los animales. Y también que la otra pregunta es si hay equidad en el tema de los recursos, por ejemplo, si hay equidad entre los hombres y las mujeres. Y también cómo es la participación de los jóvenes, hombres y mujeres, en la producción de allá. No, 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 no. Están 50 o 50 o 50 o 50, sino las mujeres tienen más oportunidades en las asociaciones que los hombres. ¿Cómo han hecho la relación con la chivo? Comerciations con la chivo. ¿Cómo se han hecho el servicio de las chivo? Comerciations con la chivo? Porque yo mismo yo quiero en mi cama, de vuelta, no, 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 nada, nada, nada. La manifestación de los jóvenes, que no solamente los adultos, porque los jóvenes participan también en la actividad. Si no, no como te digo que los adultos van y los jóvenes no. Todas las personas se ponen juntos para crecer y para, o sea, así a más adelante, para ir más adelante con el proyecto de cabra, porque los jóvenes también están participando. Y había otra pregunta sobre la comercialización del mercado. ¿Cómo comercialización es un mercado? ¿Es un mercado binacional o un país? Ok, como parte de la comercialización, sí, hay cambio, porque el mercado es un mercado binacional, porque no solamente los dominicanos vienen también a comprar y hay que las personas van a vender, porque la comercialización en la frontera es un intercambio que hay. No hay dificultad sobre la comercialización en la frontera. ¿Algo más? Sí, Beatriz Gallar, te ha levantado la mano, por favor. Sí, bueno, nada, yo, bueno, muchísimas gracias, Alina, también. Agradecer también todo el acompañamiento tan directo que está haciendo a las comunidades y todo ese apoyo a Interred también, que como no podemos estar en terreno habitualmente, pues, aunque vamos acompañando, ella es la que nos va también cercanamente diciendo cómo va el proyecto. En la pregunta de Lidia Ferrer, decir que también la estrategia que se ha identificado, más allá del proyecto de la Junta de Castilla, la Mancha Integra, toda la parte también de juventud, incluso de educación. Tenemos una próxima intervención también, que ya casi vamos a iniciar en el mes de julio, que contempla todo un trabajo en la línea educativa también en la gestión sostenible, que va a venir a reforzar este proyecto, pues, a dar continuidad y a reforzar este proyecto también para trabajar desde la escuela con la juventud, que además también está integrada en las asociaciones, pero sí desde niñas y niños para que puedan conocer la importancia de la gestión sostenible del territorio. Además, también se va a incluir todo lo que son escuelas, dentro de las escuelas también huertos, para que favorezcan también el cuidado y aprendan desde la niñez, el cuidado de la tierra y se integren. Así que, bueno, por dar una visión un poquito más amplia también de la continuidad que hay en territorio, por las mismas comunidades o las mismas asociaciones. No sé si hay alguna otra cuestión por ahí, por el chat, alguna curiosidad. Nos quedan cinco minutitos para cerrar, así que si tenéis alguna curiosidad. Sí, yo tengo una curiosidad y es, bueno, veo que aquí en este proyecto las mujeres lideran totalmente lo que es el banco de semillas y lo que es también, pues bueno, un poco también la cría del ganado caprino, al tener cabritas, ¿no?, que están un poco ahí preocupados también en que los machos, a ver si hacen su función y pueden tener más cabritas. Entonces, mi pregunta es, si quiere responder Inadep o alguna de las personas que han hablado, sería, ¿en qué medida los hombres contribuyen a la producción, al cultivo, a la crianza de chivitos? ¿En qué medida los hombres participan? ¿O solo lideran mujeres? Me parece súper importante lo que habéis dicho de que participe la juventud y también formar a esa juventud en lo que es el banco de semillas y lo que es la crianza de este ganado caprino, pues para la propia sostenibilidad del proyecto, que también es muy importante. Entonces, sí me gustaría saber en qué medida participan también los hombres en este trabajo. ¿Qué es lo que se puede hacer? sí, no solamente que las mujeres, porque los hombres participan y ayudan también a las mujeres por ejemplo, si la cabra tiene, o sea, como parásito y algunas enfermedades y según ella que ya han visto que los hombres van a buscar un veterinario y buscar cómo ponerse a tratamiento en la cabra, porque no solamente las mujeres, que los hombres también a veces ayudan a las mujeres a llevar las cabras en el lugar donde para comer, o se les busca comida también a las cabras, como participan los hombres, según ella Yo participé porque yo he leo de la raya También ella no solamente habla sobre las cabras también sobre la semilla porque las mujeres no preparen las parcelas las mujeres van a sembrar las semillas son los hombres que preparan las parcelas a las mujeres y se preparen las parcelas y las mujeres ya las parcelas están disponibles y dispuestas para sembrar y ahí que las mujeres van a sembrar su semilla en las parcelas No sé si está de acuerdo si hay otra cosa Perfectamente, gracias Bueno, no sé si hay alguna otra cuestión o ya cerramos aquí ¿Cómo me contáis, por favor las personas que estáis en la retaguardia? Bueno, yo a Rosa a Rosa de la Junta de Castilla a la Mancha la veo que está tomando muchas notas Yo no sé si tiene alguna cuestión o impresión también le merece pues bueno traer a las comunidades directamente desde Haití pues bueno con todas las dificultades técnicas a este webinar para que nos comenten bueno pues el impacto que está teniendo este proyecto que está financiado precisamente por la Junta de Castilla a la Mancha Nada, bueno pues como hemos dicho en principio pues nos estamos encantando y con más de de la mano de la persona beneficiaria como usted está ejecutando el proyecto y bueno encantada de que haya tan pocas dificultades de que bueno sí que es verdad que habíamos visto que la contraparte ya tiene sobrada experiencia en el territorio y en esta general trabajo en concreto con lo cual pues que en las comunidades no suponga ninguna bueno pues que no que al final que sean unas pocas las personas que se den eficien de esto se viva como como una oportunidad y que bueno pues que la intención y la necesidad sea que se amplíe y se mantenga con lo cual pues nosotros encantados de apoyar este este proyecto que se está desarrollando pues eso según lo previsto y bueno agradecemos nuevamente que hayáis compartido este ratito con nosotros muchas gracias bueno pues muchas gracias rosa muchas gracias a otras compañeras de la junta que sé que están conectadas y luego muchísimas gracias a todas las personas que habéis participado desde Haití y República Dominicana a Francis que ha estado traduciendo a todas las mujeres y hombres que nos habéis contado a Inade también que ha participado bueno a todas las compañeras de Interred desde Dominicana y el resto de delegaciones y de sede que sé que estáis ahí conectadas apoyando y bueno pues un gustazo seguir compartiendo tener esta oportunidad de conocer en primera mano las vidas de las personas que es lo que nos nos mueve y ojalá podamos repetir seguir continuar y seguir compartiendo y creciendo juntas que es es un gustazo y bueno pues aquí cerramos la tarde y la mañana de para según quién y pues ha sido un gustazo y muy agradecida yo en mi parte de esta oportunidad que tengáis buen día y buena tarde muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias buen día